Como aquí vemos Rex pues tiene un foco térmico que le brinda radiación, calor y puede andar afuera de la manera libre fuera del terrario Y pues esta parte está comiendo, está muy a gusto Esa la pasa en este cuarto, a veces no lo encuentro pero siempre le cierro la ventana porque tengo miedo que se me salga También le doy sol directo obviamente porque nada lo puede sustituir Y pues aquí tenemos a la mirra entreteniéndose, viendo a su mascota Uno de los mejores focos que tengo es este, ese da todo lo que necesitan las iguanas Pero pues son demasiado caros y únicamente lo uso cuando salgo de viaje y no puedo yo sacar a mi iguana y se lo tengo que dejar encargado a mi mamá Entonces para que ella no lo saque al sol directo, con este pues lo puede, ese foco es muy 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 bueno Pues ahí lo vemos ahí entreteniéndose al tremendo Rex